Hoy hacemos una edición más cortita porque me estoy yendo a Salta, mañana hay show de Peroncho en Salta. Bueno, bienvenidos, esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Lean la imperdible nota de Conrado Yacenza en Telam, el avance de la derecha y la sombra de un tiempo caníbal. Es imprescindible leerla, el avance de la derecha es como la caca cuando estás enfermo, da asco pero hay que analizarla. Dice Conrado que el alineamiento de la Argentina al fenómeno del avance de las derechas ultraderechas en el mundo es un hecho convalidado en las elecciones legislativas del 14 de noviembre del 2021. Y sí, es lo que vimos con cierto espanto. Lo curioso es que los fascistas en las redes se ríen de ese espanto. Les parece que eso nos humilla. Es raro el mecanismo. Te voy a destrozar, te voy a aniquilar, te voy a partir en mil pedazos, basura asquerosa, zurdo de mierda. ¿Te asusta eso? Y un poco sí. ¡Ah, zurdo cagón! Yacenza habla del 17% de votos que obtuvo en Buenos Aires la libertad avanza, una fuerza a la que define como esa aberración política encabezada por Javier Mele. Me gusta el concepto de aberración. Aberración viene del latín aberratio, que significa canalizo toda mi frustración en la violencia política. No, mentira, mentira. No, no existe en latín una palabra para definir a Mele. Aberratio está formada por el prefijo ab, que significa privación, ¿no? Como en absurdo. El libertarianismo es la privación de los zurdos. Es absurdo. Después viene el verbo errare, que significa vagar, andar sin rumbo, estar en movimiento. Y el sufijo tío, que significa acción y efecto, como la terminación sion en español. Terminación, acción y efecto de terminar. Eliminación, acción y efecto de eliminar. Aberración, acción y efecto de votar a Mele. Mele, como explica el autor en esta nota, profesa el odio a la casta desde una vulgar ensoñación de pureza liberal que expresa el deseo antipolítico del casto y su falsía que captura un término caro a la tradición anarquista para trocarlo en el pelaje semántico que enmascara. O esa es la intención. Un fascismo ramplón, pero muy peligroso. Lo bueno de esto es que en este momento hay como 20 liberotarios buscando todas esas palabras en el diccionario para responderle en taringa. O hacer un video titulado, mirá como destrozo al zurdito de Telam. La nota de Yacensa sirve para dejar en claro que al fenómeno de la libertad avanza no hay que analizarlo solo en el contexto local. Es un fenómeno mundial que en varios países se ha consolidado con estrategias políticas y comunicacionales muy efectivas para provocar un corrimiento en el límite de lo políticamente incorrecto. para volverlo aceptable y deseable por amplios conjuntos sociales. Hace unos años era inaceptable en el discurso público la idea de eliminar al otro. Y hoy no tanto. Hace unos años era inaceptable en el discurso público la idea de votar a una antipolítica. Hoy no tanto. Hace unos años era inaceptable en el discurso público la idea de incendiar el Banco Central. Y hoy, mirá lo que son las cosas. No tanto. Yacensa toma como ejemplo Alemania y Brasil y habla del partido de ultraderecha AFD. Un partido xenófobo alemán que aglutina a sectores neonazis, etnonacionalistas, islamófobos y unionistas europeos. La única diferencia con los fachos de acá es que allá, si dicen gestapo, sí tienen que dar explicaciones. Argentina, dice Yacensa, experimenta ese corrimiento hacia expresiones de derecha que desde lo aspiracional se identifican con el exitoso en términos de marketing, técnica y mercado. Y en tanto deseo subjetivo e individuado. Por eso a mi ley te lo muestran como a un tipo al que le fue bien en algo. No sabemos muy bien en qué. Nadie sabe en qué. Asesorando a empresas, ponele. Dando conferencias, ponele. No importa en qué, porque no es peronista. Nadie se pregunta de dónde obtiene la plata mi ley, porque mi ley tuvo la precaución de no ser peronista. Es la ventaja de defender a los ricos. Si defendes a los ricos, la gente da por hecho que tu dinero está bien ganado. En todo caso, te lo dan los ricos a los que defendes. En cambio, si defendes a los pobres, ¿quién te paga? Hay que pensar en esa inquietante inclinación hacia opciones políticas conservadoras, racistas, xenófobas, a las que llamamos ultraderecha solo porque hacen explícito lo que la derecha oculta pero siempre tiene. Y hay que prestarle atención porque uno de sus efectos es darle apariencia racional y moderada a la derecha que no se auto percibe ultra. Y otro de sus efectos es el que describe Yacenza, sujetos que combaten con pasión por su servidumbre. Militantes apasionados de esa sensación de libertad que les da definirse ante el sistema cuando son la esencia misma del sistema. Son el traidor de Matrix, explicando que prefieren el sabor del bife aunque sepan que es mentira. Yacenza define a Cambiemos como el laboratorio gélido donde se procesó esa pasión por la explotación. Y dice que ese es el verdadero cambio que propone Cambiemos. El mal revestido de pasión calculada sometida a segmentación de perfiles. No se inunda más. Por eso donde nosotros vemos contradicción la derecha ve posibilidad de llegar a públicos diferentes. La mayoría de las veces no se contradicen, segmentan. Inauguran una estatua de Perón y persiguen al peronismo. Son la coca con azúcar, la coca sin azúcar y la coca sin azúcar pero con sabor a con azúcar. Dice Yacenza, juntos con su ropaje de pasión alegre nos arrojó al dominio de la filosofía del nuevo amo. El esclavo liberado pidiendo a gritos su cóctel de ansiolíticos informacionales para no enfrentar la responsabilidad ética que implica ejercer esa libertad. Es tremendo este concepto. Es majul como ansiolítico. Es leuco como clonazepam. Lo cual es absolutamente psicotizante pero no deja de ser lo que está ocurriendo. Eso que ves en la tele cuando pones la nación más es un ansiolítico informacional. Es un supositorio de diazepam. Por eso te deja tan boludo. Por eso te deja, como dice Conrado, resignado al consumo de una esperanza no liberadora. El espejismo de agua en un desierto que se ha elegido. Es una metáfora excelente esta. El espejismo de agua en un desierto que se ha elegido. El segundo semestre. La lluvia de inversiones. Al menos volvimos al mundo. Organizamos el G20. El espejismo de agua en un desierto que se ha elegido. Y encima con el agua tarifada por las nubes. Con el agua carísima. En ese desierto la organización de los trabajadores es vista como una esclavitud. Por algo la ultraderecha no se escandaliza con la gestapo sindical. Es más, la considera una herramienta necesaria. ¿Viste a Milley o a Spert condenando la gestapo de Vidal? Más bien, llevaron sus currículums para armarla. El trabajador organizado, el luchador social, el manifestante son ahora los enemigos de la libertad. Porque como dice Yacenza, ¿Qué puede ser más aterrador en sociedades que viraron hacia un estado conservador que un otro denunciante de la violación de los derechos fundamentales de los seres? Un enemigo interno-externo. Y atención con esto. Leo textual. El gobierno de Macri transformó a Santiago Maldonado mediante diversas operaciones político-comunicacionales en un hippie sucio, drogón, artesano, agente británico, terrorista kurdo, colombiano, miembro de la célula RAM que intentaba cooptar la Patagonia y declarar un estado separatista mapuche. ¿Por qué esa construcción tan delirante pegó tanto? ¿Por qué es trending topic en las redes cada vez que la derecha se lo propone? Dice Yacenza Cambiemos hizo campaña alimentando el odio hacia ese enemigo interno. Una medusa cuyas cabezas portan la efigie de Santiago, Milagro Sala, Cristina Fernández y las diferentes representaciones del kirchnerismo. Esa palabra maldita que aún molesta por sus posibilidades potenciales de encauzar un movimiento nacional que necesita en forma urgente, casi como condición de posibilidad para 2023, la reformulación de sus prioridades políticas y sociales. Notón de Conrado Yacenza. Esa construcción pegó tanto porque la derecha cuenta con todos los medios económicos, políticos y comunicacionales para alimentar el odio hacia ese enemigo que ya construyeron. Un enemigo que ataca la libertad de ser esclavos porque les desordena la estrategia. El tema es que ellos nos ven como enemigos. Y Alberto, ¿los sigue viendo como amigos? El gobierno autorizó la donación de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus a Egipto. Ojo, ojo, que esto no deja de ser una devolución ya que ellos nos han donado tantas momias, tantas momias. ¿Cómo? ¿No vino de ahí, mienta? Ah, claro. La Cancillería Argentina emitió un comunicado de protesta contra el Reino Unido por el envío de armas nucleares a las Islas Malvinas durante la guerra en 1982. Sabrina Ahmedchet ya salió a lamentar que el Reino Unido no usara esas armas, ¿no? Porque hoy seríamos como Japón, ¿o no? Le tiraron dos bombas y mirá, son potencias. Jair Bolsonaro sigue internado por una obstrucción intestinal. Es un bolo fecal al cuadrado todo eso, ¿no? El tratamiento se está complicando porque los médicos no pueden distinguir qué es bolo fecal y qué es caca. O sea, Bolsonaro. Milagro Sala fue ilegalmente detenida el 16 de enero de 2016, lleva 2.182 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Te repito la invitación que hice ayer, el sábado la visito en Jujuy. Si querés enviarle un mensaje, déjalo en los comentarios de este video y si lo leo, me comprometo de corazón. El diario La Nación inició una caza de brujas contra la senadora y qué mujer, Juliana Di Tulio. Con el ejemplar de mañana, directamente podés pedirte regalo la antorcha para quemar a Di Tulio en la plaza, ¿no? Ya viene con eso. Bueno, nosotros siempre, siempre del lado Juliana de la Vida. Te bancamos, te amamos, nos queremos casar con vos. Hablo como en primera persona de programa para no quedar tan entregado. La facha del día es Patricia Bullrich que manipuló una noticia con información falsa para atacar al gobierno nacional. Bullrich publicó que el gobierno garantizaba internet a los presos y escribió. Alrededor de un millón y medio de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad, pero el gobierno destina mil millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel. Presidente, atienda las prioridades y deje de tomarnos el pelo. Pero en la misma nota a la que hace referencia Bullrich se explica claramente que el desembolso de dinero en internet busca bajar el gasto del Estado porque tiene el objetivo de aumentar la conectividad para continuar con las audiencias judiciales hechas de forma virtual desde los penales y así reducir los gastos en los traslados de los presos desde las cárceles hacia los tribunales. O sea, no era internet para las celdas. No, 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 no. Por supuesto Patricia lo sabía, pero no se iba a perder la oportunidad de indignar a sus seguidores. Parece que todo queda acá, pero el mes que viene en una discusión con tu primo libertario vas a ver que te tira. Se pusieron a internet a los presos y dejaron sin internet a los chicos. Vas a ver, vas a ver. Ya está. Así ganan. El boludo del día es este mendocino sorete que increpa a una trabajadora de salud que está dejando todo. Totalmente, estoy para atrás, me quedé sin respaldo como el Banco Central con Macri. Bueno, esta trabajadora de salud que está dejando todo en esta pandemia. Por favor te pido estimula a tus hijos en la lectura, en que cultiven el arte, que embellezcan su espíritu con formación académica, afectiva y que no se conviertan en este pelotudo. Me voy a hacer un caso y que pongan una persona que salen capacitadas de esto. Usted no está capacitada, busca otras personas. No le faltan el respeto a nadie, no le faltan el respeto a nadie, no le faltan el respeto a nosotros. No, no te estés faltando el respeto. Si me está faltando el respeto, porque me traigo a la gente que está en esta mañana, no es mi culpa. No es mi culpa. Si te faltan el respeto, no te serían a nadie. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos podés ayudar a hacerlo todos los días, te pedimos que entres a peroncho.ar. Ahí podés hacer un aporte puntual a la gorra o suscribirte. A nosotros nos suma muchísimo que se suscriban, porque eso genera como cierta recurrencia, cierta previsibilidad, en fin. Es como una banca fuerte. Eso, muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto todos los días. Mejor dicho, grasas totales. Recuerden que pueden leer este código QR. Si están afuera, hay gorra internacional con Paypal y todo eso. Toda la información en peroncho.ar. Muchas gracias de nuevo. Grasas totales. Gracias. Así es. Grasas totales. ¿Para qué digo gracias? Si ya quedé ahí. Tengo que instalar el grasas totales. En peroncho.ar también está la información de los shows. Se viene el show de Peroncho en Salta, en el Teatrino, el viernes en Jujuy. Hoy, el sábado, en la mar, en coche. Luego, Merlo. Luego, Mar del Plata. Está toda la información en peroncho.ar. También me lo llamo en Miramar, ¿eh? Entren ahí que ya está casi todo. Bueno, volvemos, siempre volvemos. Mañana y mejores. Estimulen el algoritmo. Soy Emanuel Rodríguez. Peroncho. Graciosos y valientes. Siempre. El otro día se me cortó la lube en casa y en las cárceles había luz. O sea, este gobierno le da luz a los delincuentes. Presidente, deje de tomarnos el pelo. Gracias. 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 Gracias.